Pensé que estabas en tu cuarto. Sí estaba en mi cuarto, pero te quería decir que Frijolito está muy triste. A ver, ven. ¿Y por qué está triste Frijolito? Porque tú vas a ser su papá. ¿Y Frijolito no quiere que yo sea su papá? Frijolito quiere que mi tío Nacho sea su papá. Está bien, mi amor. Yo voy a hablar con Frijolito, te lo prometo. Pedro, acuéstate, vente a la cama. No hagas un problema de esto. A muchos hombres les pasa alguna vez. Los recién casados también. ¿Y eso qué tiene que ver? No hagas un problema de esto, ¿sí? Mañana será otro día y... No te preocupes. No te pongas mal. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Por qué tan sola y Ramiro? No sé. Me iba a ir a preparar un café. ¿Quieres uno? No, gracias. Hermana... ¿Por qué no me acompañas al patio? Ven. Vamos. Ven. No. 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 ¿Quieres destruir esta familia que estamos empezando a construir? ¿Si eso es lo que quieres? Estapa la botella, llena el vaso, yo no te lo voy a impedir. Mírame, Pedro. Soy un fraude, Evangelina. Tú no eres ningún fraude. Es que... yo te amo, Evangelina. Lo sé. Y lo siento, claro que lo siento. ¿Pero es que...? Pedro, yo me casé con un hombre. No con un macho, con un hombre. Es que soy tu marido y... Y yo soy tu esposa. Algunas noches yo voy a tener dolor de cabeza. O me va a doler la espalda por estar doblada frente a la máquina de coser. Y habrá otras noches que simplemente no me den ganas. Yo también soy solamente un ser humano. Cuando me tropecé contigo, volví a del laboratorio. Sí. ¿Y qué pasó? No pude entrar al laboratorio. Lo que vi me frenó. ¿Qué viste? Vi a Ramiro. Con la nueva bioquímica. Ay, Nacho. Después de tanto. Después de tanto. Después de dejar a mi señor. Ramiro me deja por otra mujer. No digas eso. Tú no dejaste a Dios. Y Ramiro no te ha dejado a ti. Voy a hablar con él. No te preocupes. Él no te puede engañar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eres una mujer hermosa. Eres una mujer muy dulce. Y muy cariñosa. Él no te puede engañar. No a ti. No a mi hermana. Déjame ver si entiendo bien. Me estás diciendo que tú puedes engañar a tu novia. Pero que ningún otro hombre puede engañar a tu hermana. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, me imagino que a Dulce no le gustó nada que le dijeras que no quieres que su papá sea tu papá. ¿Sí le gustó? Dijo que ella me va a ayudar para que tú sea mi papá. ¿En serio quieres que yo sea tu papá? Ajá. Me gustaría mucho. A mí también me gustaría mucho, mucho. Pues entonces ya lo hicimos. Ay, sí. No es así de fácil. Para eso yo me tendría que casar con tu mamá. Ay, pues te casas con mi mamá. Ay, lo dices así muy fácil. ¿Por qué es fácil? No te creas. Te lo juro, es fácil. Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Le decimos a mi mamá que se case contigo y así tú eres mi papá. Te gustaría casarte con mi mamá. Me gustaría mucho. Mucho. Muchísimo. Qué hermoso abrazo acabo de ver. Sí, don Pedro, lo que pasa es que Frijolito y yo nos queremos mucho. Y bueno, ¿qué hace usted por aquí? Ignacio, te vengo a ver a ti. Frijolito, yo creo que hoy no vamos a jugar fútbol. Pedro vino a visitar a su doctor sin que nadie lo obligue. Para mí, hoy llueve. Ya estoy aquí, Francisco. Me dijo que hablaríamos después del desayuno. No, no le dije que hablaríamos. Le dije que quería hablar con usted. Así que el único que va a hablar aquí soy yo, Lucrecia. Lo escucho. Ya estoy harto de pedirle que no persiga a Margarita. Harto de pedirle que la deje en paz. Y usted la sigue maltratando. Por eso tomé una decisión. Quiero que se vaya. No entiendo. La estoy corriendo, Lucrecia. Quiero que se vaya de mi casa. A ver si entendí, don Pedro. Usted estaba haciendo el amor con su esposa y... No pudo. Don Pedro, ¿usted se acuerda de un pintor, de Van Gogh, el que se cortó la oreja? Siguió viviendo. Siguió siendo pintor. Y siguió siendo hombre. No entiendo. Sí, don Pedro. Un hombre es más que una oreja. Es más que el sexo. Ayer no respondió. Pero se portó como hombre. Cualquier hombre tiene... Tiene un problemita. Y fíjese bien lo que usted hizo. Vino a ver a su doctor. ¿Se da cuenta, don Pedro? Querer solucionar el problema es de hombres. Usted no puede hacer eso. No puede corrarme. Es mi casa, Lucrecia. Y yo corro a quien se me pegue la gana. También es la de su hermano. ¿Y quiere que le preguntemos a Ignacio si la quiere aquí? Por favor, no me corra. No sabría dónde ir. No sabría qué hacer. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere quedarse? Sí. Con condiciones. No voy a tolerar una sola amenaza más a Margarita. No quiero que se meta con ella.